Buenos días, pues estamos aquí después de haber registrado, después de que el Grupo Parlamentario de Podemos en el Parlamento Andaluz registre una pregunta parlamentaria que se formulará el próximo jueves acerca de la situación que están viviendo 136 jóvenes de Granada a causa de haber iniciado un curso de formación en hostelería y un curso acreditado por la Junta Andalucía, concretamente por la Consejería de Empleo, por la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, en el que se le estafa, se le deja sin la formación, no reciben sus salarios y a día de hoy la Junta Andalucía, la Delegación Territorial de Granada y la Consejería de Empleo no se hace responsable y no da ninguna solución a estos jóvenes. Damos paso a la intervención de Laura Ramírez, Alejandro y Fran, unos compañeros miembros de la Escuela de Hostelería que están sufriendo en primera persona esta situación y que nos van a hablar de cómo lo han vivido. Bueno, nosotros en el primer momento de la O2 estuvimos con muchísimas ganas de poder entrar en un curso porque era una oportunidad bastante grande de poder comenzar un empleo que teníamos. Pero claro, al ver que en los siguientes meses y semanas no recibíamos tantos respuestos por parte de formación, que no era la más específica. Y aparte era también el hecho de que no pudiéramos cobrar ni siquiera para poder movernos por el transporte, en fin, situaciones familiares que nos requería. Nos empezamos a cuestionar el hecho de que teníamos que preguntar a gente que entendía mucho más del tema para ver si podían tener alguna solución más que de la que estaban dando ellos. Y a partir de ahí empezaron a moverse unas situaciones que eran muy comprometedores, que nos decían unas cosas, luego eran otras y al final pues llegó a ser la resolución y que teníamos que abandonar el curso. Entonces nosotros nos veíamos que todo lo que son el tiempo y la dedicación que habíamos tenido se empezaron a truncar y en el momento que nos echaron de allí. Claro, nosotros nos venimos en el primer momento que no teníamos nada, que no habíamos cobrado nada, llevábamos a seis, cinco y medio, seis. Y la verdad es que para mí fue un poco impactante el hecho de que no tuviéramos nada de respuesta, ni de ninguna parte ni por otra, ni que habíamos hecho ninguna práctica porque era el hecho. Y ya así nos pusimos en contacto con Paco, nos pusimos en contacto con la gente del SAS para que pudieran ellos darnos la solución y ahí seguimos nosotros en la lucha a ver si podemos encontrar alguna solución. Ha habido gente que ha estado pagando este curso y no le han dado el certificado oficial, que le han dado un certificado que no sirve para nada. Entonces, ¿qué cuestión es esa? Él haciendo el curso pagando y tampoco, no sirve de nada. Y no estaban largas a pagarnos y todo eso. Entonces no sirvió de nada hacer este curso. Mucho prometes pero poco hacer, ¿no? Estamos viendo una vez más que la Junta de Andalucía y en Granada en particular, pues maltrata a los colectivos precisamente más vulnerables. Lo hemos visto con el transporte de menores discapacitados, de educación especial y lo estamos viendo también en este caso con un colectivo de más de 130 trabajadores que son jóvenes en riesgo de exclusión social a los que se debería dar una especial protección y tratarlos con especiales meros y se hace todo lo contrario. La Junta subcontrata cada vez más cosas, en este caso subcontrata una formación que al final no se termina, no se termina con un título y tampoco se le da el salario que se le había prometido. Por tanto, el jueves vamos a ir a la Comisión de Empleo del Parlamento de Andalucía a preguntarle al consejero qué solución le va a dar a este problema que venimos arrastrando desde hace ya casi un año, en el que lo que pedimos es que se le homologue por lo menos la parte de formación que han hecho estos jóvenes y que se les dé prioridad para que puedan terminar la formación en otros cursos que se puedan desarrollar a partir de ahora. Sabemos que es lo que están pidiendo, es lo que están reclamando por vía judicial con apoyo del Sindicato Andaluz de Trabajadores, es lo que están pidiendo ante la Consejería de Empleo y la Delegación Territorial aquí en Granada en numerosas entrevistas, pero todavía no se le ha dado ninguna solución y creemos que es hora ya de que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía pues se tome en serio de una vez a este colectivo de más de 130 jóvenes, como decían, en riesgo de exclusión social de sobre todo municipios cercanos a Granada y de la propia zona norte de la capital de Granada. Vamos a exigir las responsabilidades, vamos a pedirle a ver si el consejero puede nos dar alguna respuesta a este problema. Poco más que añadir, simplemente remarcar dos ideas. Una, que desde esta organización sindical vamos a estar vigilantes sobre cualquier actuación de la propia Academia IFE de Ceylán, que era la parte que se encargaba de llevar a cabo la formación, de supervisar la formación laboral, especialmente laboral y remunerada que tenían que recibir estos jóvenes. Vamos a estar atentos a cualquier actuación y, por supuesto, de la Consejería, de la Delegación Territorial, de la Consejería de Empleo, que tiene responsabilidad en este asunto y que no puede lavarse las manos. Eso por una parte. Y por otra parte, recordar que esto es un aspecto más de la problemática que estamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería en la provincia de Granada, donde a día de hoy tenemos una situación de precariedad insostenible y de la que tampoco quieren hablar las instituciones. En fechas como las que estamos con la Semana Santa a la huerta de la esquina, donde se va a vivir de nuevo un crecimiento espectacular de la ocupación hotelera y de la afluencia de turistas a nuestra ciudad y a nuestra provincia, queremos llamar la atención sobre esto. El crecimiento turístico no se puede seguir sosteniendo sobre la explotación y a costa de negar el futuro a 15.000 personas que estamos trabajando ahora mismo en la hostelería y el turismo de Granada. Por todo ello, llamamos también, queramos aprovechar para llamar también, a una movilización muy importante que va a tener lugar el próximo 8 de abril en Granada y que saldrá a las 11 y media del Palacio de Congreso, con dos reivindicaciones muy claras. Una, la firma por fin de un convenio justo para los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería y el turismo. Y dos, más importante aún, el cumplimiento tanto del convenio vigente como de cualquier otro que venga. Porque la realidad más triste que estamos viviendo es que las normas básicas de derechos laborales en el ámbito de la hostelería y el turismo, en el sector de la hostelería y el turismo, son papel mojado a día de hoy y eso es responsabilidad de la patronal. Seguimos adelante y en la lucha. Muy bien. Muy bien.